Hoy el Señor nos propone el Evangelio de Lucas, el llamado de los doce apóstoles. Jesús sube a la montaña a orar. Va a ser una elección, una elección muy importante para Jesús, elegir a los doce hombres que van a estar con Él, a los doce hombres que van a ser testigos de sus buenas obras. Por eso hace una oración toda la noche, ora ante su Padre Dios para que Él pueda elegir bien. Cuando nosotros vamos a hacer una elección, cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre algo en nuestra vida, sobre algo en nuestras familias, es esa la invitación que nos hace Jesús, ponernos en oración ante nuestro Padre Dios. Jesús se pone en oración porque va a tomar una decisión muy importante. La iglesia se pone en oración cuando se va a ordenar un diácono, cuando se va a ordenar un sacerdote, porque es Dios el que lo debe elegir, porque es la iglesia la que lo debe aceptar, porque es la persona la que debe decir sí. Y estar fortalecida a través de la oración de la iglesia para poder ser un buen sacerdote, para poder ser un buen diácono, para poder ser un buen obispo. Hoy Jesús llama a los doce y los llama por su nombre. A cada uno, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe, a los doce, los llama por su nombre, los llama para una misión especial. A nosotros el Señor nos está llamando todos los días. A usted que me está escuchando, ¿qué llamado le hace el Señor? Venga para servir, venga para ayudarme. En las parroquias, todos los días nosotros como párrocos estamos llamando a los fieles. ¿Quién quiere ayudarme en esta misión? ¿Quién quiere ayudarme en aquello? ¿Quién me va a ayudar en esto? En muchas ocasiones los fieles, los parroquianos, ustedes se hacen del rogar, teniendo los dones, teniendo los carismas, teniendo las cualidades, no vienen, no aceptan ese llamado, no le dicen sí a Dios. Y tenemos que decirle sí a Dios para poner nuestros dones, nuestros carismas, nuestras cualidades al servicio de nuestra iglesia. Si sientes el llamado del Señor, acepta ese llamado, que es Él quien te está llamando a través de otra persona. Un feliz día para todos.